¡Ven aquí Castro! A las mujeres le están gustando a los hombres sexy Que le den de todo y que la pongan un poco crazy Para que le den todo lo que ella quiera Una calcita en Caracas y un carrito pa' correr Para que le den todo lo que ella quiera Unos cositos con loco y un carrito pa' correr Y lo que quiere, cariño Que le den, que le den, que le den Cintura, sabrosura Que le den, que le den, que le den Y lo que quiere, cariño Que le den, que le den, que le den Cintura, sabrosura Que le compre un carro Que le compre un bote Que le compre una casa Que le compre un anillo Que le compre una flor Que le compre un yate Que le den de todo, de todo, de todo De todo Chevalier, lave mapos Soberbia Soberbia Que le diga, que le diga, mami Que le diga, mami, que la traten bien A ella le gusta, que le den Díselo, Ricky Que le den, sí, que le den Que le den, que le den, que le den Que le den, sí, que le den Sí, 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 que le den Que le den, que le den, que le den ¡Solenta! 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 ¡Vuelve y toca, pa' que bailen! ¡Solenta! ¡Solenta! Música